qué tal amigos del canal juanquitex aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a intentar reparar este teclado bluetooth el cual está funcionando de manera alocada digamos este se están activando las teclas solas por ejemplo tenía el problema que entraba al navegador solo y al estar de esta forma pues era totalmente imposible usarlo así que me lo han dado para que lo revise como pueden ver este es el modelo s esto se conectan vía bluetooth en la computadora en el teléfono son bastante bonitos son bien parecidos a los de las computadoras max y ahí pueden ver este es el modelo como les digo es un s 100 también se puede conectar por vía usb pero también se puede usar por bluetooth para las computadoras que tengan bluetooth así que vamos a desmontarlo así ciegamente pues les voy a ser honesto nunca he revisado uno de estos teclados vemos que por debajo trae varios de estos pequeños tornillos que son bastante pequeñitos como lo están viendo igual a lo que traen los celulares así que con un pequeño destornillador de cruz lo vamos a quitar los vamos a ir quitando uno a uno pero para no hacer tan largo el vídeo pues ya los he quitado ya sólo estoy quitando el que viene debajo de este pequeño sello que es el que es la garantía pues se compra así en facebook y no no le dan garantía a uno sale únicamente sólo lo prueba al instante que lo traen como les digo pues quitamos todos los tornillos que están por debajo también deben quitar estos pequeños tornillos que están ocultos están debajo de estas pequeñas gomitas que vienen por debajo que son las que hacen que el teclado pues no se mueva cuando lo estamos usando le da cierta sustentación así que fácil nada que quitamos todos los tornillos fácilmente pues lo desmontamos aquí estamos viendo el interior quiero decirle pues adelantarles que en realidad pues lo más complicado de hacer esta reparación no es en sí quitar todas las teclas que la vamos a quitar una a una sino es quitar eso negro ese fondo viene sustentado como con calor con unos remates antes de quitar eso pero vamos a quitar estos otros cuatro tornillos porque vamos a quitar lo que es la parte electrónica del teclado bluetooth y como les digo pues hay que quitar esta lámina negra que es donde vienen montados los botones y viene sujetado así este es lo más complicado los de la orilla se pueden quitar así forzándolo levantándolo pero los del centro no así que tenemos que usar algo de calor yo use esta pequeña pistola o pueden usar un cautín y lo van levantando así van calentando y ellos se van ir despegando como pueden ver una vez que ya los terminan de despegar todo como les digo con calor ya podemos levantar el teclado ahora si ya podemos quitar la parte electrónica como pueden ver pues se conecta como cualquier otra flex simplemente movemos aquí esta chapa que viene aquí y apoya sacamos lo que es la parte electrónica y lo que es donde va la batería ahora les recomiendo que tomen una foto con bastante resolución porque vamos a quitar cada uno de las letras del teclado la vamos a quitar tomen esa foto porque después lo van a tener que armar una por una tal cual como estaba como ven para quitar estas teclas es muy fácil simplemente levantamos con un pequeño destornillador o pueden usar un cúter eso mismo que se usan para desmontar teléfonos pueden usarlo para irlo levantando y así pues para no hacer largo el vídeo ya quitamos dos como ejemplo como les digo simplemente levantan así con cuidado tratando de no lastimar las pequeñas los botones plásticos que vienen dentro que son como de siliconas para evitar que se levanten simplemente vamos a adelantar aquí y ya cuando les haya quitado todo pues ya les voy a mostrar más el vídeo y ahora como lo ven pues ya he terminado como les digo adelante la tecla que se complica quitar un poco al no saber pues cómo va es esta la del espacio la que le damos espacio cuando estamos escribiendo porque por dentro vienen unos pequeños soportes o grapas metálicas simplemente pueden mover hacia abajo lentamente y poco a poco pues van a salir y es la única manera pues para que accedamos a la membrana de los contactos de cada uno de los botones como pueden ver ya tenemos aquí todas las teclas desconectadas o zafadas de teclado y ahora si nos queda la membrana que es lo más importante que son los contactos de cada uno de las teclas y lo que vamos a hacer es hacer una limpieza pues vamos a hacer una limpieza sería recomendable que usen en vez de algodón yo usé algodón pero si tienen esos pequeños trapitos que vienen para limpiar pantallas que son de seda para limpiar celulares para limpiar la pantalla de los celulares pues les recomiendo mejor usar uno de esos usen lo seco no lo vayan a usar húmedo no lo vayan a humedecer pues si lo humedecen con algo para limpiar lo mejor les recomiendo que lo dejen un buen tiempo pues en el sol para que se termine de secar la persona dueña de este teclado me decía de que la falla era que se conectaba al navegador automáticamente y la tecla si no me equivoco creo que era la h se activaba sola se estaba conectando al navegador y les voy a enseñar un pequeño truco es que aquí hay un pequeño problema y es que la laminita que viene el separador que separa los dos contactos es bastante delgado y parece que del uso del teclado está como que queda pues va perdiendo separación ya queda como haciendo contacto y es por eso da el error así que yo corte unas pequeñas laminitas y las teclas que están dando problemas que se marcan sola que se activan sola pues simplemente le ponen una pequeña laminita para aumentar la separación entre las gomas donde hacen contacto los botones simplemente hacen eso pues le ponen un separador ahí porque sería imposible poner una lámina completa porque trae varios agujeros sería como complicado hacer esos agujeros que están ahí que ustedes los ven ahí así que cortan pequeños trozos de láminas de plástico y los colocan ahí así como están viendo en pantalla tengan cuidado que no se muevan que no se muevan a donde están los contactos porque vamos a perder contacto y no va a funcionar la tecla una vez que lo armen eso sería todo en esta parte para reparar este control únicamente va a ser limpieza y poner separadores plásticos en las teclas que se activan una vez que ya pues terminamos de hacer eso únicamente comenzamos el proceso nuevamente de colocar tecla por tecla tal cual como están en la foto como les dije tomen una foto que se vea clara cada una de las teclas quiero decirles que no es difícil quitar las teclas como les dije anteriormente pensé que era complicado no tiene mucho problema pues en ese aspecto pues si son desmontables estos teclados no van a tener inconveniente pueden quitarlo y volverlo a poner porque sólo lo presionan y automáticamente se traba una vez que ya colocamos todas las teclas ahora sí vamos a rearmarlo completamente pues vamos a conectar lo que es la parte electrónica y hacemos la limpieza que les dije aquí yo les recomiendo con un borrador con sumo cuidado y una vez que lo limpien pues lo conectan a la pequeña placa electrónica donde va la batería también y aquí les recomiendo nuevamente usar calor para ir presionando nuevamente el teclado para que no quede levantado pues tienen que volver a apretarlo fuertemente ahí así lo fui haciendo uno por uno hasta que ya me quedó simplemente ponemos la tapa trasera y ponemos todos los tornillos nuevamente amigos ya hemos revisado este teclado sólo falta hacer la prueba final para ver si funcionó pues aquí ya estoy en apc y como pueden ver pues está funcionando por el momento funciona bien vamos a ver cuánto tiempo dilata todas las teclas están funcionando amigos bueno amigos hemos terminado este tutorial espero que alguna persona que tenga uno de estos teclados bluetooth pues le sirva estos consejos de este vídeo bueno amigos nos escuchamos en un próximo vídeo chao